¡A Javier, Marta! ¡A Javier, a Javier! ¡A Javier, a Javier, a Javier! ¡A Javier, a Javier, a Javier! Sí, existen otras enfermedades relacionadas con la exposición solar, como por ejemplo la degeneración macular asociada a la edad, que es la principal causa de ceguera irreversible en personas mayores de 65 años en el mundo occidental. En la aparición de esta enfermedad influyen muchos factores. Hay factores genéticos, factores ambientales, como el tabaquismo, la dieta y la exposición solar acumulada durante toda la vida. En este sentido, se ha visto que no solo la radiación ultravioleta, sino también la luz azul del espectro visible puede ser dañina. Y a esta exposición somos más vulnerables durante la edad en que el cristalino es más transparente durante la infancia. Nuestros ojos tienen unos mecanismos naturales de protección, como son los párpados, las cejas, las pestañas, que en ocasiones pueden no ser suficientes y conviene protegerlos adecuadamente. La población infantil es más sensible a los efectos nocivos del sol, puesto que el globo ocular, desde su formación embrionaria hasta la edad adulta, sufre una serie de cambios que van haciéndolo más resistente y mejor adaptado al entorno. Por lo tanto, el ojo de los niños tiene unas características peculiares, como son unos medios refractivos, la córnea y el cristalino, más transparentes, que tienen menor efecto de filtrado sobre radiaciones potencialmente nocivas que el ojo del adulto. En este sentido, esta transparencia se va perdiendo con los años y, por ejemplo, el cristalino va adquiriendo una coloración amarillo-ocre que hace el ojo del adulto mejor protegido frente a la radiación ultravioleta y a la luz azul. La principal recomendación para la protección de los niños, sobre todo en países con alto número de días de sol y en periodos estivales, es fomentar el uso de gorras, viseras y gafas con los filtros adecuados. De esta forma disminuiremos la exposición solar acumulada y, con ello, el riesgo de sufrir algunas patologías oculares en el futuro. No es común que los niños usen gafas de sol principalmente por la reticencia de los padres. Nosotros, en nuestras ópticas, habitualmente cuesta convencer a los padres de que tienen que llevar gafas de sol. Los padres piensan que es más un complemento de moda, que es más algo que tendrán que llevar los niños cuando sean más mayores, cuando realmente no se están dando cuenta que el 80% de las radiaciones nocivas que nos van a causar luego en el futuro un problema visual llegan antes de los 18 años. Unas gafas de sol para niños, al igual que para los adultos, deben ser gafas de sol homologadas, porque si no están homologadas suponen un grave perjuicio para la salud visual del niño. También deben ser unas gafas cómodas que se adapten a la fisonomía del niño. Actualmente en el mercado existen una gran cantidad de modelos, de un gran surtido de colores, incluso con los personajes favoritos de los niños, con lo cual no va a haber ningún problema para que ellos encuentren la gafa que les gusta. Y otra cosa muy importante es que los padres usen gafas de sol, porque el niño siempre va a imitar a lo que hace el padre, con lo cual no les va a suponer ningún esfuerzo ponerse esas gafas de sol. Pues sí, le doy más importancia a la piel que a los ojos, en cuestión de cuando vamos a la playa o a la piscina, pues sí le protejo más la piel con las cremas que los ojos, sí. Bueno, pues tenía noticias, había oído que en África estaban regalando gafas para proteger los ojos, pero no pensaba que aquí en España o en Europa hubiese ese problema tan grave. Pero vamos, no me extraña también cómo están las cosas, que al final haya que tomar medidas. Hombre, del sol directamente no, primero sobre todo de estudiar, del ordenador, pero vamos, el sol ahora hay que protegerse bien. Pues no protejo los ojos de mis hijos, es que ahora que me lo estáis diciendo, me doy cuenta que sí que tiene importancia, pero hasta ahora no lo he hecho. Una de ellas lleva gafas y la verdad es que no tengo ninguna, no tomo ninguna medida de protección. Me lo voy a pensar ahora. Sí, ellos tienen gafas, pero no ponen, se las quitan, no les gusta. Las gafas no les gustan.